¿Qué pasa con el rostro semi-cubierto? Lo empujan hacia adentro, ¿no es cierto? Y bueno, de esa manera le solicitan el dinero. Aparentemente uno de ellos portaría un arma, el otro no. Es así que bueno, que le sustraen 4.000 pesos que tenía en el fondo del comercio y 500 pesos que tenían a caja registradora. Es así que bueno, que luego que se van, todo es muy rápido, no lo atan, él dice que no ejercieron violencia física contraria, no le pegaron, cometen el hecho y se van rápidamente al lugar. Así que bueno, una vez que pasa esto, en forma rápida, él llama al 101, se acercó hasta el lugar personal de la comisaría primera, el jefe de la comisaría, bueno, a tomar los datos necesarios. Y bueno, en forma inmediata se le dio también. Ya tiene intervención la brigada de investigaciones acá en la ciudad de Trolléu, para ver si se puede tratar de dar con estos sujetos. Es muy probable que hayan tenido algún tipo de apoyo, algún vehículo. No estacionados en la Yrigoyen, porque los primeros testimonios que dan no dan ninguna novedad sobre eso. Puede llegar a ser en alguna calle transversal que cortan a la avenida. Seguramente tendrían alguna información de que podría llegar a haber más dinero, pero bueno, la suma que denuncia el damnificado es 4.500 pesos en total. ¿Cámaras de seguridad en el lugar? Está trabajando la brigada de investigaciones, ya que la fiscalía le ordenó esa medida. Seguramente hay cámaras del monitoreo urbano, y seguramente irán por algunas cámaras de particulares o negocios vecinos, así que seguramente una vez que tengan las filmaciones van a analizar las mismas.